¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, va, 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 va! ¡Primer Pokémon de la Ruta del Essaide! No lo piro. Hostia, sonaba tipo bicho, esto me va a dar mucho asco. Ha sonado tipo bicho y esto me va a dar mucho asco, verdad? ¡Ah, bueno, un Hitmonchan! A ver. No os voy a negar que mucha ilusión no me hace, pero... Porque tengo un puto Snorlax, pero bueno, tormenta de diamantes Bueno, ataque de roca, mira, tendríamos Pero prefiero 20 de esas Snorlax No lo voy a negar Vamos con fuerza, no lo creo matarlo ¡No, no, no, no! Os juro que pensaba que lo mataba y me cagaba en todo Pokeball, ultra, 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 ultra ¿Dónde está la ultra? Aquí, ultra, ultra, ultra Me ha asustado un montón, pensaba que me lo cargaba Pero no, no, o sea, por mucho que no lo voy a usar Lo quiero capturar Uno, dos, tres Y eso es Hitmonchan atrapado, perfecto A ver, ya os digo, es un Pokémon que no voy a usar ahora mismo Porque ya tengo relato sumario de 52 O sea, ya tengo a este primero y para qué quiero más, ¿no? Se registra en la Pokédex Este Hitmonchan se va a llevar un mote de suscriptor Joder, que hagan decir esto tenía Y ese mote va a ser Pues se va a llevar Brian de AT, Brian18 Te llevas el mote de este pedacito de Hitmonchan Que honestamente es de las primeras bazas que tendría En caso de que mueras, Snorlax, la verdad Pero bueno, por el momento estamos cómodos con el Snorlax Te vas al PC y ya, supongo Igual en algún momento sales También habría que ver qué edad que tiene A la caja de muertos, no Hombre, no me seas depresivo, coño Vamos a ver, vamos a ver cómo no ha salido a pesar de no tenerlo Para vosotros es un corte, así que no pasa nada A ver qué tiene este Hitmonchan Tormenta de diamantes, plancha, voladora, cuerpo, peso y deslumbrar Con puño férreo Ojo, eh La naturaleza serena no sé lo que hace Me baja la toma por culo Acaba de cambiar mi opinión En tan poco tiempo Es que madre mía Podría sernos un Pokémon de cuarta igual Porque vale que Vivar eres muy bueno Con simple y tal Pero es decir, si nos sale otro Pokémon de cuarta Creo que está bastante claro que igual lo sustituiría Es verdad que depende del Pokémon Es decir, si nos sale un Electivire Pues obviamente lo voy a sustituir Pero si nos sale un... Un Cricketune Pues no, vale Vamos allá Volvemos a la senda de Valle Angosto En ruta 18 Voy a bajar por aquí No sé, me da curiosidad esto que es Hiperpoción Nice, la verdad Es verdad que sorprendentemente No gastamos ninguna en el evento Y eso que las pasamos bastante putas Durante un rato Voy a poner a Alex de primeras Que le tenemos todavía a 52 A 51, perdón Cuando pasemos el pueblo Chrome El pueblo está al que vamos ahora a Mosaico Supongo que activaré el tema de repartir experiencia ¿Qué más nos podría haber salido? Joder Siento deciros que prefería Blazing Voy a llegar donde quiera que me proponga Eh... Un Blazing que honestamente lo prefería bastante además Seasor Vale, contra la Seasor Nos va a tocar cambiar Vamos con Swalot, ¿verdad? Sí, va a tocar cambiar Porque no tenemos nada Con el que le vamos a hacer bastante años Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Echo Y con Patadernia No sé si podía pasar a esta ruta Antes de irme por el evento Pero bueno, yo por si acaso He ido al evento Pim, pam, pum Bocatilla y Atún Y ya estaría Chupavidas No me va a quitar mucho Porque tiene 20 de potencia Bueno, ha quitado Pero no mucho Les repito Patadernia Y fuera de un golpe Seasor Es por 4 A menos que tuviese Robustez Pero creo que no puede tenerla Seasor Por lo que recuerdo Así que fuorísima Nivel 53 ya para Echo Lo cual es perfecto Alex no sé si subiría el nivel A ver, ¿no? Y me saca un Reyes Vamos con... Papá Renato El problema que tiene Vivarel Es que me aporta Uno, tengo Son dos tipos que yo ya tengo Por lo que no me sirve demasiado Y por mucho que tenga Muy buenos ataques Y una muy buena habilidad Creo que antes o después Va a acabar saliendo el equipo Porque... Porque no le doy uso Básicamente, no le doy uso Necesito algo que me dé Más type coverage quizás Ahí está Casi lo matamos de un golpe Oja afilada No me va a acercar casi a nadie Pero ahí está No quita nada Perfecto Casi que la vida que me ha quitado Me la curo con los restos Por lo que no hay mucho problema Espada santa Y este Reyes Se va para el suelo Perfecto Adiós compañero Bien Acabamos con él Y ya, ¿no? Yo creo que no tenía más Pokémon este hombre Efectivamente Eric Me escolipidio y me pincil Joder No tenías un escolipidio y un pincil No, no No los tenías Podemos continuar Me cago en tu puta madre Un Durant Wow Wow Lo iba a usar para nada Pues ahí está Huimos y podemos continuar No tengo corte creo Así que no puedo No, no tengo corte Bueno, tampoco pasa nada Uy va Voy a saltarme al entrenador Sí Ojo, esto Esto es la cueva de desenlace Creo que aquí podemos capturar, ¿verdad? Vamos a capturar Vamos a capturar Vamos a capturar, chicos Ya chicos, por favor En cuanto salga algo Lo capturamos Bueno, si sale algo, creo Primer Pokémon de la ruta De la cueva de desenlace Es Un Joder Compota de cereza Si no lo mato, lo capturo Si no, nada No es buen Pokémon Lo mato, da igual No lo quiero para nada No quiero un Cherubi para nada Fuera Nada, tío Me cago en todo ¿Puedo haber capturado y llamarlo a Tessnus? Sí, pero No, mejor no Adiós Cherubi No lo quiero para nada, honestamente Vamos a bajar ¿Qué cojones? Hay objetos aquí Ah, pero no puedo pillarlo F Aquí hay golpe roca Entonces tengo que ir por aquí, ¿o qué? ¿Tú luchas? Ahí está Madre mía Menudo retraso que llevo No te lo voy a negar Marques Amar me saca un Clavizzer Vale A ver, cuidado con Clavizzer Que es un buen Pokémon La verdad es que es un Pokémon que yo me olvido siempre de que existe, honestamente No te lo voy a negar Nivel 48 Vamos con Carga tóxica No sé Somos más rápidos que Clavizzer, ¿vale? Carga tóxica No sé cuánto le quitaré Bueno, está bien Campo de niebla Perfecto, no pasa nada Creo que se evita Prioridades No lo sé realmente Vamos con carga tóxica Ahí estamos ¿Cuánto le quitas? Está nice Si solo tiene voto plantada este Clavizzer No va a suponer absolutamente nada Va a caer como todos sus compañeros Bueno, como todos Es el primero que sale Pero bueno, ya me entendéis Carga tóxica Y fuera Clavizzer Sin ningún tipo de problema Vale El tema es que últimamente no me están plantando mucha cara La verdad Los Pokémon combates líderes Nadie Y yo me alegro, honestamente Wallring Porque quiero llegar con bastantes vidas a la liga Honestamente Contra Wallring Yo creo que me voy a quedar incluso A ver Nivel 48 Y vamos con Punta pie Punta pie, punta pie, punta pie Punta pie, ahí está Y... Pa Punta pie A ver, vamos Bueno, le quito menos de lo que pensaba A ver qué tiene este Wallring Ventisca Hostias Pega, eh Pega Pega y bastante Pero bueno, aguantamos otro Mientras no me haga un crítico Que no creo que me lo haga, vamos No me jodas Otro punto pie, ahí va Vale, le quitamos bastante buena vida Me gusta la cantidad Pistotón, eh Nah, ya está Perfecto Este Wallring se va a ir directo para el suelo Lo cual está bastante, bastante bien Vamos a... Vamos para allá Perfecto Punta pie Y ya estaría A ver, no me estáis dando mucho contenido para poner un título Clickbait en este vídeo Por favor, ponedme algo más interesante Venga Derrotamos a la Marquesa Marques ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y ahora que lo he visto? ¿Dónde estoy? No voy a empanar a mi llevas, compañera Vamos a ir por aquí A ver Quieren que llore más, ¿verdad? Quieren que llore más, tío Hijos de puta O sea, podría tener un... Un Flygon Es verdad que un ataque tipo hielo Pues se va a ir un poco a tomar por culo Pero, macho, no deja de ser un Flygon Ya me he llegado por lo que vamos a ir Qué rápido, ¿no, tío? Honestamente ¿Cómo voy con el equipo? Es que voy bien No tengo necesidad de nada Vamos a... Yo qué sé Es que no sé muy bien No me acuerdo de este pueblo Lol, un tren Hola Tengo una MT y da y vuelta repetida Ah Pues gracias Joder, qué conveniente Para uno que... Por fin, por fin Por fin hablo con alguien Mira, hay un objeto aquí Caramelo raro Pues ya estaría Caramelo raro Para algo lo utilizaremos Vale, ya está ¿Qué tenemos aquí? Hola ¿Qué te cuentas? Nunca suelo hablar con la gente Bueno, en fin Vamos a... Ir por aquí ¡Oye! Abre tus ojos Perdón Hombre, el profesor Ciprés ¿Qué tal? Bueno, amigo Creo que es mi obligación pedirte disculpas Por todo lo que pasó con Lyson Lo siento y verás Y otra cosa que quería decirte Muchas gracias Todas las personas y Pokémon del mundo Te estarán eternamente agradecidas Además, al disparatar los planes del Team Flare También logró salvar a Lyson Yo ya sabía que en el fondo Lo que él realmente deseaba Era crear un mundo hermoso Tal vez sea cierto Que si la población humana Y de Pokémon sigue creciendo Llegará un día En el que alcanzaremos El límite de recursos disponibles En caso de que alguno Sucumbiera a la codicia No sé qué Por eso no sería más Que una huida hacia adelante Al final los recursos Se terminarían igualmente Y no se podrían ni siquiera Robar a los demás Lo que yo quería Es que dejase a un lado Su ego y ayudara No sé qué Ah, bueno, en fin Me importa un poco Eh, me va Vamos a luchar Combate contra el profesor Ciprés Creo que es verdad Me acordaba de que había Un combate contra el profesor Ciprés Honestamente Vamos allá Combate contra el profesor Ciprés Victini Eh, Victini, Victini, Victini Con este no puedo hacer nada Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Segel Vamos con Segel Que resiste los dos stabs Que tiene de Victini A menos que me haga ahora Rayo fusión No debería haber problemas Cortina plasma Bueno, lo de la lluvia de electrones No sé ni lo que hace Me lo han hecho 80.000 veces En toda la serie Y no sé lo que hace todavía Vamos con Surf ¿Somos más rápidos? Es más rápido Pero es que no sé qué hace No sé qué hace Honestamente Vamos con Surf Victini fuera No creo que lo aguante, ¿verdad? Ni de coña Victini fuera Perfecto El único legendario Que es el único Pokémon Que no es Starter Pero es el primero De su respectiva Pokédex Alex sube nivel 52 ¿Quiere aprender pájaro osado? No No quiero pájaro osado No lo renta demasiado Me va a sacar un Girafarig Eh, contra Girafarig Con mentir algo tipo siniestro Pero no tengo Mmm Vamos con Renato A ver si captura algo de cuarta Para dejar a llevar él, chicos Otra vez Os lo repito Si hace falta Vamos con Renato Me saca Girafarig Nivel 50 No está mal Vamos con Eh, fuerza Rodillo de púas A ver, cuidado Todavía no he mirado Donde está el recuerdo de movimientos Para enseñarle retribución Ahí va con fuerza Vale, bien Más de mitad de vida Bien Snorlax Bien joder Snorlax Recuperamos un poco de HP Y volvemos otra vez Con fuerza Para llegar a que Cargarnos a Girafarig Además sin demasiados problemas Así que de lujo, amigos No sé ni lo que me ha hecho Honestamente Ni siquiera sé si me ha quedado Mucha vida No lo sé No, no me ha quedado demasiada Nos curamos un poco Otros 15-16 PS Ahí estamos Y me saca un Kingdra Uy, cuidado Vamos con Alex Vamos a intoxicarle No sé que puede tener Kingdra Pero su única debilidad No tengo un ataque de ese tipo Así que Además, sí El único Pokémon de toda la caja Que creo que tiene Es sudogudo Y no iba a sacar un sudogudo Contra un Kingdra Igualmente vamos con Tóxico ¿Qué me hace? Somos más rápidos que Kingdra Tengo que decir Que no me lo esperaba Ser más rápido Ahí vamos con Tóxico Le meninamos gravemente Voten Pues dos turnos Que nos llevamos más o menos gratuitos Nos curamos un poco de vida Con el lodo negro Bien Espero que no tenga Franco tirador Honestamente No me voy a hacer un crítico Y me mate Alex Carga Tóxica lo evita Vote lo evito Vaya F por Kingdra, chicos ¿Qué le ha servido? ¿Para qué? Para perder vida Básicamente Vamos con Carga Tóxica Somos más rápidos Somos más rápidos Estás intoxicado Te ha sacado dos niveles No creo que lo mate Pero mucho daño lo voy a hacer Efectivamente Tierra No Aguanta Alex Aguanta Alex 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 Vale Hostia, qué susto Me ha dado un mini ataque Me cago en la puta, tío Os lo juro Carga Tóxica y fuera Madre mía Pensaba Os juro que pensaba Que me lo mataban No me fuese a hacer un crítico O su puta madre Adiós Me dejas boquiabierto Ve que tus Pokémon Y tú tenéis una relación Que os hace crecer Aún más de lo que creéis De hecho Ese lazo tan cálido Que os une Es lo que se hace tan fuertes Derrotamos al profesor Ciprés, chicos GG Well played Vale, te has puesto bastante fuerte, eh Sabes que profesas Tanta devoción Como confianza por tus Pokémon Javi, he ocultado un tesoro En este lugar Si te seduce la idea Prueba a buscarlo Y ahora discúlpame Quiero agradeceros Como merecéis Que hayáis plantado cara Al Team Flare Y que hayáis salvado caros Y para eso tengo que ultimar Ciertos preparativos ¿Cómo que ha escondido algo? ¿A qué se refiere Con que ha escondido algo? Es que no sé Si es un objeto oculto ¿Qué cojones? ¿Qué he hecho? He abierto los bravos de estas Porque soy un poco gilipollas Ok, Google Profesor Ciprés Estos son los principales resultados Muchas gracias Supongo que nos dirá Todos los encuentros, ¿no? Pues chavales No dicen nada El tema A ver, tampoco me importa demasiado Pero no sé En fin Hola Le dejé a Chespin Pues como soy una preguntona Quiero comprobar Todo lo que sabes Sobre los Chespin Es su altura Ni puta idea A ver ¿Puedo repetir? No Vale Joder Madre mía Los 50-50 Los estoy fallando todo el rato, macho Coño, dale Vamos a darle No Supongo que será No, no Y sí He dicho que todas maneras Ah, pues mira Me voy a una semilla milagro de gratis Que no está mal Honestamente No lo voy a molestar No me molesta que me regales Una semilla milagro Muchas gracias Porque se la daré a mi eco Eco Hostia, estas escaleras ¿Qué apariencia de otra Scrap cuando acecha la presencia que ha enviado su territorio? Un alga Tiene sentido ¿Tenerás un premio? ¡Escaldar! ¡Lol! Vale, bien, bien, bien Los hemos hecho bien Vale, bueno Ya está Era más curiosidad que nada Ahora sí que vámonos Pues tú, voy a ver si puedo aprender a alguien a escaldar Que es una muy buena meta, macho Prillo mágico No lo puede aprender nadie, ¿vale? Rayo lo puede aprender Vivarell, mira Nada, no se lo voy a enseñar Yo creo que tengo un antipo eléctrico Que sería incluso útil Pero ahora mismo Me molaría poder ordenarlos Pero bueno Escaldar Puede vivarell Puede embo En fin Por el momento creo que no se lo enseñará nadie Vamos a continuar Porque con nosotros tengo surf Así que tampoco me he rentado demasiado Vamos a progresar en nuestra aventura Vale, chicos Lo último que vamos a hacer en este episodio Va a ser básicamente capturar Si es que encuentro Aquí Vale Este es el sitio donde les he enseñado Voy a recordar Chicos Se viene Primer Pokémon de ruta Voy a enseñarlo, ¿vale? Y me voy a ir Ya está A ver que sale Una horda Mejor Hasta luego, chicos Nos vemos ¿Os imagináis que me voy? Esperad No veo Es que no quiero ver lo que ha salido Un momento, un momento Debo curiosidad, ¿eh? Debo curiosidad por ver lo que ha salido No estoy mirando la pantalla Es bueno No me vais a responder Pero no lo sé A ver Tirantrum Sudogudo Reuniclus Slaking Y Sphil Ninguno de cuarta Vaya A ver Pensemos 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 Slaking puede ser una bestia Es de tercera Por lo que entraría por Sualot Eh Reuniclus, ¿no? Porque ya tengo muchos de esa generación Tirantrum entraría por Seger Pero Seger ahora mismo No lo quiero cambiar Sudogudo Tendría que cambiarlo por Echo Y tampoco es plan Sphil Es de tercera Creo No lo sé Pero ya tengo mucho Agua, tío Creo que me voy a quedar con Slaking Porque Mi plan con él No es simplemente estar atacando Sino poder ir Ir cambiando de Pokémon y tal Así que bueno Vamos a ir matando uno a uno Vamos con Punta Pied y Antrum Y ya está A ver Voy a tardar un rato Esto vais a tener vosotros Simplemente Lo vais a tener más rápido Slaking con Geocontrol Una polla A ver, chavales A ver Aquí hay un momento clave ¿Vale? Slaking mete el espacio raro Pero quiero Lo que no se me interesa mucho Me acaban de bajar el ataque Entonces voy a hacerle Colmío y yo lo a Slaking Eh, por favor Alex, no lo mates Estoy a menos dos O sea, no lo puedo matar Ni de coña Ah, no, pero estoy a menos dos De ataque especial Hostias Alex, no mates a Slaking Alex, Alex Alex Aguanta Slaking Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Vale, vale, vale Aguanta Y aguanta otro Y aguanta Ah, no, no puedo hacer eso Eh, un momento Voy a hacerle carga tóxica Al Sudogodo Mira, me baja el ataque Encima Slaking Por lo que si no hago crítico No lo voy a matar Por favor, Alex No le hagas un crítico Vale Vale Está bien, está bien, chicos Está todo bajo control Bajo el geocontrol de Qué malo, qué malo Qué malo Eh, un chiste muy malo Eso sí Carga tóxica Reuniclus Fuerza lunar Bueno Es verdad, tío Que igual no es la mejor opción Porque Type cover eso No me aporta, ¿sabes? Pero Yo qué sé Me está tocando bastante la polla, eh En Toto Neas Me estáis jodiendo Que lo único que tiene el puto Slaking Es Bombayman En serio Me está arrepentiendo de haber dejado ir al Tiranthrum Bastante Estaba claro que a Reuniclus no le iba a coger Porque ya tengo mucho de quinta Sudogudo no me parece un Pokémon ya Y además, bueno Además de que ya tengo un Sudogudo Eh Slaking Era de lo mejor No ¿Quién era el otro? El de la derecha del todo Es Phil Pero ya tengo ochenta aguas Es verdad que normales también tengo todos los ochenta Pero bueno A ver, Pokéballs Vamos con una Eh Ultra Ball Venga, vamos para allá ¡Vamos Slaking! Se prenden unos ataques Puede ser increíble Uno Dos Tres Ya está DJ Atrapamos a Slaking de primeras cosas que no me esperaba Este Slaking La verdad es que es muy buena incorporación Es posible que lo meta por Por su valor Y eso Que está siendo bastante caro El Pokémon más perecioso del mundo Joder Espero que se Espero que se ha molado ¿Qué cojones? Este Slaking se va a llevar un mote de suscriptor Y ese mote va a ser Pues se va a llamar Chopa Te llevas el mote Bueno, Vividi Bueno, me voy a llamar Chopa por el momento ¿Vale? Se va a llamar Chopa Y... Bueno, pues es una buena incorporación honestamente Así a propósito Me gusta bastante Lo que pasa es que No tiene buenos ataques Tendría que levearlo para ver qué aprende Pero... Madre mía No ha sido la mejor captura de la historia, no La verdad es que el tema de las... De las... De las raids, si va a llamarlo De las... Hordas que tardó tres siglos en... En conseguirlo Ha dicho que por aquí vive el Recuerda Movimientos Así que yo voy a intentar A propósito ir al Recuerda Movimientos No, esto no es el centro Pokémon subnormal A ver qué tal es Slaking, chavales Ingenuo Nivel 24 Es verdad que está bastante bajo Ataques bastante malos Las cosas como son Más velocidad, menos defensa especial Eso no me importa demasiado En esta gente Además que como nos hagan onda certera Igual nos lo revienta Vamos a sacar unos... Vamos a quitar unos segundos a su valor ¿Vale? Y vamos a ver qué aprende así Cuando vaya a la liga Ya haré un real reestructuración completa Miraré qué equipo es el mejor Por el momento vamos a... Leave it like this ¿Vale? Este es el Recuerda Movimientos, tío ¿Es como decían que estaba por aquí? No, vale No tiene pinta que una tía que está cocinando Sea la de... La del Recuerda Movimientos En Pueblo Fresco Pueblo Fresco Pueblo Fresco Pequeño recordatorio de que no estamos en Pueblo Fresco Estamos en Pueblo Mosaico ¿Cómo puedes hacer que tus Pokémon recuperen movimientos? Vale, ¿dónde? O sea, no está en ningún lado ¡Ojo! Que no lo había pensado Pero vamos a capturar Eh, no sé cuándo he ido de episodio Llevo huevo Pero venga, vamos a capturar ¿Qué cojones? Antes de irnos Bueno Vamos a hacer surf con Vivarell No he encontrado el Recuerda Movimientos Lo juro, no lo he encontrado Que voy a quitar a Slaking de primera Si creo que le tengo Tengo a Chopa, eh A ver, a ver qué tal, a ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Vamos, 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 vamos Y yo amo Bueno, si sale algo Primer Pokémon de la ruta Es un... No miro Es un Milotic Es un Milotic Es un Milotic Ah, pues no Sonaba Milotic Pero total, eh Honestamente Huimos de Reshiram, ¿vale? Vamos a ver qué más sale He tardado demasiado en recoger el sed Pero si he tardado 3 milisegundos What the fuck Ahora no pican No, no, no quiero No quiero montar en bici ahora mismo Pero, ¿por qué recojo el sed? Joder Me cago en todo Por Dios, si le estoy dando instantáneo ¿Cómo que he tardado demasiado? Primer Pokémon de la ruta Es un... Venga, por favor Eh... Ha sonado todo raro O sea... Heliolisk Joder Eh... Un paya mojón O sea... No os lo puedo decir de otra manera Menudo mojón No me gusta nada este Pokémon Lo siento mucho Es que no me mola nada En absoluto Es lo que nos ha salido Nos jodemos y nos aguantamos Heliolisk A ver si entra Joder Yo había pensado Por la parte final del sonido Pensaba que era un Servain Lo juro Te voy a dar Cinco... Te voy a dar Cuatro Pokémon ¿Vale? Bueno Espérate que lo mato Porque he hecho retribución Un momento El experto en capturar Me llamaban, eh Me llamaban El experto en capturar Antonio quiere aprenderse a picar LOL Podría olvidarlo Pero es que le tendría Le quitaría Surf Ahora mismo A ver retribución Tengo la MT Entonces No quiero ser picar O sea es un ataque muy potente Pero entre que tampoco Creo que usé mucho A este hombre y tal Pues esto Ay chicos Vaya mierda Os he elegido y mollas Es que soy un poco subnormal También es verdad Bueno gente Un momento que me pongo los pasos Espero que os haya volvido Un montón el episodio de hoy Si siempre podéis dejar vuestro me gusta Suscribirse al canal Si no lo habéis hecho Dejadme vuestro comentario Mañana tenemos combate Contra Serena Creo Y llegaremos Supongo que a Ciudad Fractal Que creo que es la última Además de capturas Intentaremos hacer alguna Si se puede Y nada Pues veremos que tal Si os ha gustado Ya sabéis Podéis hacer todo lo que he hecho antes Y nos vemos el próximo día Con un episodio de Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!